Comunitario a su servicio, aquí vamos hoy rumbo a Jaca, estamos hoy haciendo o viajando con Uli Hola, no mire mucho porque estoy conduciendo Un amigo de Venezuela, se llama Ulises Un tratamundo de la vida Para los que han escuchado el poema de Ítaca de Cadáfis y conozcan la vida de Uli Entenderán por qué lo llamamos el chico Ítaca Pero por ahora vamos a mostrar el camino, por supuesto hoy vamos a ver el recorrido por estos bellos lugares De estos territorios profundos de España y Europa Entonces simplemente deleites en estas bellas imágenes y por qué no también vengan y motíguense y hagan el camino Hagan esos recorridos por supuesto con el ánimo de conocer, aprender y disfrutar Delectarse de estos bellos y maravillosos lugares Que nos ofrece la naturaleza Entonces los dejo con las imágenes, recuerden mi canal, muy exitoso en Youtube Y muy exitoso en Facebook Un like, un me gusta Y como decimos los peregrinos, un buen camino Haremos unos videitos entonces, para que se disfruten y conozcan un poquito Pequeñas apartes de esos hermosos territorios Y por supuesto las alaturas de Uli Hola El chico Ítaca de Cabapas 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 Vamos rumbo a Jaca Que bonitos lugares Saludos a mi hermano en Bogotá, Colombia Oscar y amigos y conocidos en Latinoamérica y el mundo Adiós a todos Buen camino El chico Ítaca de Cabapas Todo mundo Es decir, la tierra y el alegría La tierra y el alegría La tierra y el padre Los meses Vamos a ir rotundapse Estamos más r огр pricing Ciencias Es decir, una troubak